Hoy en canalom.es les hablaremos de un convenio que ha firmado la Universidad de Murcia con la Universidad de PECS en Hungría y la Facultad de Educación ha celebrado unas jornadas sobre didáctica de la historia y en la entrevista del día les hablaremos de violencia de género. ¡Comenzamos! Bienvenidos a canalom.es. Hoy vamos a comenzar hablándoles de un nuevo convenio que ha firmado la Universidad de Murcia con una universidad extranjera, en esta ocasión de Hungría. La Universidad de Murcia ha firmado un nuevo convenio de colaboración con una universidad extranjera. Se trata de la Universidad de PECS en Hungría. Este convenio, hasta donde yo conozco, lo que viene es a poner en papel y a reforzar institucionalmente colaboraciones académicas previas entre uno de nuestros grupos de investigación más importante de historia en la Facultad de Letras y la Universidad de PECS. Y una de las cosas en las que quieren incidir es en la ayuda y en los intercambios de tanto académicos como de alumnos de doctorado. Al respecto, como vicerrector de internacionales, para mí mostrar el apoyo institucional a este tipo de convenios es algo que hago con enorme gusto y desde nuestro equipo de dirección en todas las áreas, bien de ciencias, humanidades, ciencias sociales, pues es siempre un gran paso para la universidad que tengamos estas iniciativas desde nuestro grupo de investigación y socios como la Universidad de PECS que abran puerta a nuestros alumnos. Este convenio ha sido posible gracias a la colaboración de la Universidad de Murcia con un profesor de esta universidad. Hicimos a Ispan Silagi en 2015, lo invitamos. Bueno, ya él venía colaborando con nosotros desde el 2010, sobre todo en la colección Miradas de Historia, que es uno de los asesores del comité editorial. Y bueno, luego lo invitamos en 2015 y a partir de esa invitación, que además lo exprimimos intelectualmente porque dio varias conferencias, reuniones, seminarios en los días que permaneció, pues se nos ocurrió seguir con esa intensa relación. Tras la firma del convenio, el profesor de la Universidad de PECS ha ofrecido una conferencia. Doy dos conferencias, voy a dar dos conferencias, una conferencia sobre la presentación del convenio marco que firmamos entre, firmaron las dos universidades, la Universidad de PECS de Hungría y la Universidad de Murcia, sobre la cooperación científica y cooperación de enseñanza y cooperación de investigación. Y hace ya 30 años que el programa Erasmus se pone en marcha aquí en la Universidad de Murcia y se está celebrando por todo lo alto. Pero queda una celebración más, la más importante. El vicerrector de Internacionalización nos hace un adelanto. Tendremos una celebración mucho más grande los días 27, 28 y 29 de junio, donde celebraremos en Murcia la reunión anual de la SEPIE, donde se van a comunicar los resultados de los programas de movilidades Erasmus, tanto para estudiantes, profesorados, personal de administración y servicios y los proyectos K107 con universidades de fuera de Europa. Cine, publicidad, paracaidismo, deporte, ciencia. Son sólo algunos de los temas de los cursos de la Universidad Internacional del Mar. Infórmate, es muy fácil. Entra en www.um.es barra Unimar. Además de aprender, vas a obtener créditos CRAW y de libre configuración. Y recuerda, no es necesario que seas universitario para apuntarte. Pero entonces, mi madre también puede apuntarse si ya no estudia en la universidad. Pues claro que sí. La Universidad Internacional del Mar a tu servicio. Y ahora les hablamos de las jornadas que ha celebrado la Facultad de Educación sobre Didáctica de la Historia. Estas son las cuartas jornadas internacionales de didáctica de la historia que realiza el Grupo de Investigación Dixo. Son unas jornadas que están destinadas, sobre todo, a mostrar las principales líneas de investigación que está desarrollando ese grupo. Y, bueno, es un ámbito también, un foro, en el que pretendemos mostrar, sobre todo, a estudiantes de tercer ciclo, investigadores del ámbito de didáctica de las ciencias sociales. Y también, ¿por qué no?, a alumnos del grado de Educación y el grado de Historia, las investigaciones que se están realizando por parte de otros grupos de investigación españoles y extranjeros en ese ámbito de didáctica de enseñanza de la historia. Es la cuarta jornada, ya es la cuarta sesión, y este año contamos con profesores, investigadores de la Universidad de Minas Gerais, en Brasil, la Universidad de Bolonia, a nivel internacional y a nivel nacional compañeros de la Universidad de Santiago de Compostela, Huelva, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Lleida y Universidad de Barcelona. Y, bueno, van a tener lugar hoy, día 17 y mañana, en sesiones de mañana y tarde. La misión es abierta, con lo cual está invitado todo aquel que pueda estar interesado en este ámbito de investigación. Muchos estudiantes, cuando terminan sus estudios de grado, no saben qué hacer ni por dónde empezar. La Universidad de Murcia se lo intenta poner un poquito más fácil y ha organizado un taller para explicarles cómo buscar empleo. Bueno, mira, la idea de explicarles es un poco cuáles son los primeros pasos que tienen que dar una vez que terminen su ciclo en la universidad, si van a querer entrar dentro del mercado laboral. Concretamente, mi idea es explicarles, primero, técnicamente, cómo hacer un buen currículum, pero no cómo escribirlo, sino qué estrategias la que tienen que seguir para elaborar un currículum que luego pueda ser presentado a cualquier empresa, a cualquier trabajo al que ellos les interese. Luego me voy a centrar en hablar de lo que es más importante para mí, que es el tema de marca personal. Es decir, para meterte en el mundo laboral, qué quieres, cómo lo quieres, qué ofreces, etcétera, etcétera. Todo eso lo iremos desgranando, sobre todo para que vean la importancia de cómo se tienen que tratar ellos mismos como personas. Primero, evidentemente, tienen que creer en ellos y luego voy a hacer mucha incidencia en que tienen que especializarse. Una de las frases que voy a repetir, además, bastantes veces dentro de la presentación va a ser que te distingues o te extingues. Si eres uno más, pues serás como en un lineal de yogures, pues un simple yogur. Sin embargo, si tú eres quien aporta algo especial, pues serás un yogur tipo gourmet que la gente te cogerá. ¿Y por qué te cogerá? Pues porque eres especial, tienes algo que no tienen todos los demás. Mi base es que el currículum, a lo único que te llevas y te escogen, es a poder llegar a la entrevista personal. Evidentemente, si tu currículum no cumple con una serie de requisitos y no se trata de hacerlo muy bonito, si pongo fotografía, si no pongo fotografía, si lo pongo en negrita, si no lo pongo en negrita. La cuestión es, ¿ese currículum a qué empresa lo quieres presentar y a qué perfil de trabajo es al que lo quieres presentar? Si eso no lo tienes claro, tu currículum será uno más. Tenemos que tener en cuenta que de media los seleccionadores tienen 15 segundos por currículum, con lo cual o tu currículum les impacta desde el principio o tu currículum va al cajón. Y un poco lo que yo quiero es que sean conscientes de que ese es el mundo laboral en el que nos estamos moviendo. Y el viernes pasado, el profesor de la Universidad de Murcia, José Ruiz, charlaba con el también profesor y catedrático de Química Física, Alberto Requena, en Ciencium, mira lo que te digo. Si no lo vieron, nosotros les mostramos un poquito de la entrevista. La primera pregunta es obligada. El campo de investigación en el que se insertan sus trabajos, ¿qué retos de importancia tiene planteados en la actualidad? Bueno, fundamentalmente el cáncer, el Alzheimer, el envejecimiento y la resistencia de antibióticos. Digamos que el área que tiene más experiencia y más consolidada está en la del cáncer. Hay un fármaco que se conoce como Cisplatino que lleva ya en uso clínico casi 40 años. El año que viene hará justo 40 años. Y el problema de este fármaco es que tiene muchos efectos secundarios y que no es selectivo y que hay algunos tipos de tratamientos donde no es efectivo. Pero lo cierto y verdad es que a pesar de todos esos inconvenientes, se usa hoy en día en más del 50% de los tratamientos del cáncer. Porque no se ha encontrado todavía una alternativa mejor. Entonces, hay muchos grupos de investigación por todo el planeta, tanto en centros públicos como este, como en nuestra universidad, como en empresas privadas, en industrias farmacéuticas, intentando mejorar. Mejorar que el tratamiento sea más selectivo, que no tenga tantos efectos secundarios, que algunos tratamientos donde no es efectivo el tratamiento, el fármaco, pues si llega a serlo. Y en eso es lo que estamos. La Universidad de Murcia coge muchas exposiciones. Nosotros vamos a hablarles ahora de una que se llama Coexistencia. Con la obra de Javier Lorente. La podrán ver hasta el 7 de junio en el hall de la biblioteca María Moliner, en el campus de Espinardo. Consta de cuatro espacios, con obras diferentes. Una muestra de la extensa obra del autor. Con la obra de Javier Lorente. LaACE de Murcia Tolerina. Con la obra de Javier Lorente 한번 verás. Con la obra de Javier Lorente. Dos guerriers de la que espera contaban de Javier Tigaco Elbrock. Continuamos en Canal UM y vamos a hablarles de enfermería, de violencia de género y de cómo la Facultad de Enfermería se vuelca para luchar contra la violencia de género. Vamos a hacer con Pilar Almanza, que es vicedecana de estudiantes, posgrado y comunicación de la Facultad de Enfermería, muy buenas Pilar, y con Florentina Pina, que es coordinadora de un máster que se imparte en la Facultad de Enfermería, que es el máster de Salud, Cuidados y Mujer, recambio del orden, es mujer y cuidado. Bienvenidas a las dos, Florentina y Pilar. Lo primero de lo que vamos a hablar, me gustaría preguntaros, es el último acto que ha llevado a cabo la Facultad, que es una plantación de árboles para luchar contra la violencia de género. Cuéntanos un poquito, Pilar, el acto, qué es lo que hicisteis, cómo surgió la idea. Muy bien, gracias, buenos días. La idea surgió en el aula, planteándonos el día 8 de marzo con las estudiantes y los estudiantes que estaban presentes en el aula, qué podríamos hacer nosotras para visibilizar este tremendo problema, recordando que en febrero había habido 12 víctimas, 12 mujeres y niñas asesinadas. Estábamos muy conmocionadas con este dato. Enero había sido también terrible, con 7, y nos pusimos a pensar y decidimos que plantar un árbol por cada mujer víctima o asesinada como consecuencia de la violencia de género podía ser una buena idea. Cuando intentamos llevar eso a la práctica, nos dimos cuenta de que si el año pasado había 40 mujeres, no teníamos espacio en la universidad para dar cabida a tantísimos árboles. Entonces, pensando en una solución, decidimos plantar 12 cipreses, uno por cada mes del año, y en cada ciprés colocaríamos los nombres de tanto de las mujeres asesinadas como de los hijos e hijas de esas mujeres que han muerto a manos de sus padres como consecuencia de esta violencia de género. Entonces, convocamos a las entidades que podríamos estar más interesadas, como la unidad de igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Murcia, el Máster de Salud, Mujer y Cuidados, la Asociación de Musa, de la que soy vicepresidenta, que se encarga de defender los derechos de mujer y de salud. De Musa son las iniciales de Derecho, Mujer y Salud. Y con todo este apoyo, pues iniciamos la actividad. El día 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, y aprovechando ese momento, ese día tan especial, para nosotras, pues iniciamos el jardín, destapamos una placa para que quedara constancia del sitio, el espacio que estaba destinado para qué, y después de un minuto de silencio, pues iniciamos la participación de las personas involucradas y la plantación de los 12 cipreses por parte de todas las personas que asistieron, que eran profesores y profesoras de la facultad. Había estudiantes, algunas estudiantes del máster, algunas estudiantes del grado, personal de administración y servicios, incluso pues los jardineros que ayudaron a plantar los árboles, que nos ayudaron, también participaron en la actividad como pudieron, ¿no? Muy bien. Y una vez que ya habíamos plantado los cipreses, colocamos en cada árbol un globo con el nombre de cada víctima en los meses de enero a mayo, que es lo que tenemos conocimiento de este año. Y de esta manera, con una fotografía de grupo, cerramos la actividad. Muy emocionante. Florentina, ¿los enfermeros sois de las primeras personas, los primeros profesionales que entran en contacto con las víctimas de la violencia de género? Supongo que tendréis que en la facultad, a nivel psicológico, debe ser difícil para una persona ver cómo llega una mujer o un hombre, porque también la violencia de género a veces se da en menos casos, pero también se da en hombres, ver a alguien que ha sido agradida por su pareja, ¿no? Entonces supongo que desde la facultad formáis a los enfermeros y enfermeras para tener una especial sensibilidad para tratar esos casos. Cuéntanos un poquito. Sí, desde luego la formación en la facultad de enfermería relacionada con la violencia de género comienza ya en la formación del grado. Bueno, varios temas y en distintas materias se pueden abordar, pero especialmente se realiza en tercer curso con la asignatura Enfermería y Salud de la Mujer, la cual, bueno, pues entre sus contenidos curriculares tenemos seminarios dedicados al protocolo especialmente y al papel de la enfermería en relación a la detección de la violencia de género. Sin embargo, este tema, como se está viendo socialmente, no es suficiente. De hecho, pues ahora hablaré de algunos datos que tenemos, pero nos pareció que esta formación no es suficiente y al hilo de ofertar un máster también de la facultad de enfermería en salud, mujer y cuidados, pues este máster tiene principalmente un acento y está impregnado todo él sobre la violencia de género. De hecho, tiene una asignatura específica, pero al margen, bueno, pues hay otra relacionada con los derechos humanos y luego también gran contenido de los trabajos fin de máster de los proyectos que el alumnado presenta está también relacionado con la violencia de género. Por otra parte, hemos realizado jornadas para jóvenes investigadores donde entran temas y donde los alumnos pues hacen especial aportaciones sobre este tema. También publicamos un libro relacionado con los trabajos fin de máster de la Universidad de Murcia de la Editorial Digitum. También, en otro sentido no, y como proyección final o culminación están las tesis doctorales. Muchas de las tesis que han salido de alumnos preparados en este máster están relacionadas con la violencia de género. Y bueno, a mí me gustaría resaltar, ya que estamos hablando de los profesionales sanitarios, me gustaría resaltar un estudio que se hizo en el 2016 sobre la opinión de los profesionales sanitarios sobre la violencia de género. Se hizo un estudio sobre 541 profesional, creo recordar que era el último número. Y se hizo en cinco hospitales del Servicio Murciano de Salud y en 11 centros de salud. Hemos tenido unas conclusiones que realmente nos han despertado pues una información en definitiva algo negativa, pero ahí están. Como por ejemplo que más del 44% de las mujeres víctimas de violencia de género, los profesionales sanitarios opinan que es motivo porque han consentido esa situación. Es que estamos hablando de un 44% de profesionales sanitarios de medicina y de enfermería. Bueno, entre otras, pues fundamentalmente no rechazan un 17% por ejemplo de los profesionales de enfermería y de medicina no rechazan rotundamente la violencia psicológica contra la mujer, tampoco la violencia física en un 28%. Es decir, que todavía hay unos porcentajes desde nuestro criterio muy elevados porque tendría que ser tolerancia cero en los profesionales sanitarios y aquí tenemos unos porcentajes elevados. Entonces queda mucho todavía por la formación. La formación porque no solamente sea la formación en la que reciben, sino la que la sociedad también le está marcando. Y entonces a todos los niveles creemos que tienen que ser muchos frentes los que se tienen que poner en marcha para que esto, en definitiva, este pensamiento o estas opiniones se transformen. Pilar, ¿pero qué estamos haciendo mal? Porque la verdad que llama la atención esos datos que comentaba Florentina porque en un momento en el que supone que hay tanto desarrollo, en el que hay tanta información, en el que supone que hay tanta conciencia, siguen habiendo casos de violencia de género y muchos de ellos se están dando en gente joven. Si no es una violencia física, es una violencia psicológica en el que hay un control del uso del móvil, muchas parejas. También hay chicas o mujeres que maltratan a hombres. Entonces muchas veces dicen, ¿y tú qué has hecho conectándote al WhatsApp a la hora? Y controlan así a sus parejas y se da como algo normal. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que falta mucha educación, mucha formación. El hecho que tú destacas de que la violencia de género esté aumentando y esté creciendo entre los jóvenes es un hecho que abruma por su importancia. Sabemos que las señoras, por ejemplo, en el mes de febrero fue asesinada una mujer con 91 años y una niña de un año. En ese espectro de edades caben prácticamente todas las etapas de la vida. Pero que haya jóvenes con 23, con 24, con 25 años que están muriendo como consecuencia de esas relaciones de parejas tan criminales. Es una cuestión de educación. Es una cuestión que yo creo que tanto los políticos, desde todos los ámbitos de la educación, pero también son necesarias campañas de concienciación, son necesarias que las instituciones que tienen más voz y tienen más capacidad de tomar decisiones se expongan en contra de cualquier forma de violencia. Por ejemplo, la idea del amor romántico hace muchísimo daño entre los jóvenes y ellas, y las chicas jóvenes. La idea de que somos media naranja y nuestra vida tiene que estar orientada a encontrar la otra media. La idea de que somos princesas y que vendrá un día al Príncipe Azul a rescatarnos. Todos esos mitos, toda la publicidad a través de los medios, el reparto de roles, lo que es bueno y lo que debe hacer una mujer y cómo debe estar, y lo guapa que tiene que estar y lo delgada que tiene que estar para gustarle a su pareja o a sus parejas. Yo creo que eso hace un daño terrible en la formación y en la mentalidad de la gente joven. Y creo que eso es la educación, la mejor forma de erradicarla. Pilar Florentina, también nos quería preguntar, se habla ahora, y el otro día le comentaba, a la primera, fijaos, la primera catedrática en el área de cirugía de España, es de la Universidad de Murcia, y ha sido nombrada hace muy poquito, el otro día la teníamos aquí, y decíamos, madre mía, se supone que con lo avanzados que estamos no existe la igualdad, porque si no, no tendríamos ahora la primera catedrática del área de cirugía. Y hablaba con ella sobre lo que se comenta en la calle, la deshumanización de los médicos, o lo critican muchas personas, y siempre tiene el contrapunto de la humanidad de los enfermeros. Parece que el enfermero es una figura más cercana al paciente, o así lo sentimos, ¿no? Contadnos un poquito cómo forméis vosotros a los alumnos, a estudiantes, en relación con esto, y por qué vosotros, los enfermeros y enfermeras, sois más cercanos al paciente, o tenemos los pacientes esa sensación. Bueno, también es verdad que la tecnología ha dificultado mucho esa cercanía al paciente, y entonces en ese sentido es probable que el alejamiento entre médico-paciente sea una realidad. Porque, bueno, pues ellos tienen otras competencias que enseguida hay que introducirlo todo en ordenador, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos olvidar que la enfermería está al lado del paciente a pie de cama, y muchas veces lo que un paciente o una paciente reclama no es que se le esté dando ese comprimido, o esa pastilla, o se esté haciendo esa cura adecuadamente, sino lo que reclama es un momento de compañía, reclama un estar al lado de una persona y tener algo de seguridad, una buena palabra, en fin, entonces eso quizás es mucho más importante para toda la sociedad que en un momento dado, en un momento de enfermedad, necesita más ese apoyo psicológico que cualquier otro apoyo físico, que sí, sin duda, tiene que haberlo. Pero en las circunstancias de enfermedad, o de soledad, de muerte de algún familiar, etcétera, o de tener un hijo con alguna situación también de enfermedad, en esos momentos se reclama la ayuda de la enfermera, y es donde tenemos que estar dispuestas y preparadas para ello, hacer una verdadera o una buena relación de ayuda con familia, pacientes, etcétera. Pilar, supongo que eso implica un carácter muy vocacional de la gente que acaba estudiando enfermería, porque eso al final uno no se forma para tener esa sensibilidad, sino que tú ya la tienes que tener de por ti. Sí, totalmente de acuerdo. A mí la palabra vocación no me gusta mucho, por algunas connotaciones que tiene, pero sí que creo que tiene que haber unas capacidades, unas habilidades de manera innata. Es lo que constituye realmente la diferencia entre gente que hace la carrera porque siente el deseo de ayudar, le gusta ayudar, le gusta relacionarse con las personas, estar con ellas, aliviar el sufrimiento, estar en empatizar con ellas, entender lo que les está pasando y encontrar respuestas a esos problemas que están viviendo. Y eso se nota mucho en primero, en segundo y en tercero, cómo van captando y van desarrollando habilidades menos técnicas y más de empatía, de escucha, de la mirada, lo que decía la profesora Pina. Y creo que es fundamental. La dificultad que tenemos es en detectar eso antes de que se matriculen en nuestra facultad, porque está muy demandada, es una profesión muy demandada, y, bueno, pues viene gente con diferentes niveles de deseo de ayudar. Una facultad y un grado muy demandable de enfermería, porque además vosotros sois, lo comentábamos el otro día con el decano de enfermería, de los mejores valorados a nivel europeo están los titulados en la facultad de enfermería de la Universidad de Murcia. Y eso, claro, abre puertas, ¿no? Sí, bueno, pues es un orgullo, porque de alguna manera, que nosotras que somos profesoras, algo hemos participado en eso. Yo quiero destacar que, aunque nosotras somos profesoras, y no nos vamos a quitar ni una sola medalla, los alumnos tienen, las alumnas tienen mucho que ver, pero también creo que hay que reconocer a todos los profesionales que están tutorizando esas prácticas, que están realmente haciendo el aprendizaje a nivel práctico, pero que esa práctica está basada en una teoría que ellos refuerzan, que ellos pelean, y de los que nos sentimos muy orgullosos, porque son grandísimos profesionales. Pues Pilar y Florentina, mil gracias por estar con nosotros, se nos acaba el tiempo, seguiría hablando con vosotras de la enfermería y del tema de la violencia de género. Vamos a concienciar desde aquí, si pudiéramos, a ver, Pilar y Florentina, si tuvierais que resumir en dos frases o tuvierais que lanzar un mensaje para, bueno, nosotros de la manera que podemos, que es esta, intentar concienciar sobre la violencia de género. Difícil os lo pongo porque os lo digo así rápidamente y os digo en una frase un mensaje para evitar la violencia. Yo a las autoridades políticas, a todos los que tienen los recursos y las capacidades de poner en el punto de mira este problema tan terrible de educación, de derechos humanos, y que afecta a una población desproporcionada de mujeres y de sus hijos e hijas. Creo que son los que más pueden hacer, y desde luego desde instituciones como la universidad, también con esa unidad de igualdad entre mujeres y hombres, trabajando para poner el dedo en ese problema tan terrible. Florentina. Yo para complementar un poco, por supuesto estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera, pero para complementar un poco también que los profesionales sanitarios tomen conciencia, se sensibilicen ante este tema y sean capaces de detectar a estas mujeres que a lo mejor van al centro de salud o están demandando, o somatizan algún problema de salud y el problema fundamental está en que hay violencia física, psicológica, etc. Entonces una concienciación al profesional sanitario me parece que debemos de ir recordándola y formándonos en este sentido. Y siempre recordar que quien te quiere no te daña, no te daña ni a nivel físico ni a nivel psicológico. Quien te quiere lucha por hacerte feliz y quien te daña no es amor la palabra. Es otra serie de palabras que no son positivas. Hay confusión en los términos. Que no va a cambiar, ¿no? Esa relación tóxica no cambia. Y que la gente no cambia. Eso es importante. Que si se lo han hecho a otro, a ti también te lo acabarán haciendo. La gente ya no cambia, es cierto. O hay ciertas cosas que es difícil cambiar. Exactamente. Pero importante, quien te quiere no te daña. Eso es el mensaje fundamental. Bueno, nosotros, Merriña y luego David, siempre se nos pasa el tiempo. Volveremos mañana aquí en Canal 1.es hablándoles de muchos más temas de actualidad, de universidad y temas que nos preocupan a todos. Y importante el mensaje, quien te quiere no te daña. Volvemos mañana.